...seguridad. El Hospital Virgen del Rosario cumple 125 años y para celebrarlo ha inaugurado el Instituto de Neurociencias Avanzadas, un centro de referencia para las enfermedades del sistema nervioso y el primero privado que cuenta con código ICTUS. El Instituto de Neurociencias Avanzadas ofrece un servicio integral de la patología del cerebro y de la columna. Cuenta con la tecnología más sofisticada que permitirá un servicio de urgencias activo durante las 24 horas. Ineamad agrupa a cuatro equipos de profesionales de reconocido prestigio que abarcan todo el ámbito de las neurociencias, desde la prevención hasta los tratamientos de mayor complejidad. Nuestra Señora del Rosario comenzó siendo un centro para convalecientes que salían del hospital y no tenían quien les cuidara. Los años 50 supusieron el reconocimiento como hospital maternal. La alcaldesa ha recordado que este fue el lugar en el que nacieron ella y sus hermanos, también su hija y cuatro de sus nietos. Para la ciudad de Madrid, evidentemente, este hospital es muy importante. Han nacido 100.000 madrileños y se ha atendido a más de un millón de personas. Las cosas que a mí me gustan escuchar es que quien viene aquí se le trata en su integridad. Este centro ha sido el primer hospital privado en incorporar el llamado código ictus para detectar con rapidez los primeros síntomas. En los presupuestos de 2015, la partida para educación se incrementa en casi un 3% y habrá 80%.